Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a The Wolf Among Us Estamos aquí una vez más en esta decisión tan importante que queríamos tomar Bueno tan importante tampoco, no era simplemente elegir donde íbamos o no Y por un solo voto habéis decidido que vaya al Trip Trap El apartamento de Kim también ha tenido muchísimos votos y seguramente acabemos yendo realmente Pero en este caso este capítulo va a ser para ir al Trip Trap que es donde está Holly Y es donde se puede leer también un poquito bastante parda Recordad chicos que estuvimos aquí en la oficina de los hermanos gemelos Y después de un poco hablar con el chico este tan raro del gorro de rana Nos descubrió que tenían una especie de almacén secreto detrás de un archivador Encontramos el nombre de una bruja Aquella bruja que estamos buscando chicos Aquella que fabrica los glamour para hacer que la gente se transforme en otras personas Y era la Auntie Greenleaf Así que chicos vamos a ir al Trip Trap y vamos a ver que nos encontramos Perfecto Perfecto Muy bien chicos vamos al Trip Trap y vamos a ver que es lo que nos encontramos Aquí estamos chicos La 1 y 4 recordad que Greenleaf ha quedado a las 2 con alguien Cerrado el vídeo una pérdida ¿Que se escucha? Wow no se quien es se voy a pegar una patada a la puerta eh What the fuck Hey look Woody it's the sheriff Ha ha pobre leniador Ok ok before you get all huffy you it was snow let me go right it just there was no sense me staying in jail she said so herself Don't soil yourself Woody I'm sure he understands Luckily for you I don't have the time to get pissed off about this right now Well come on in buddy Si amigo del alma Brent What? He's a traveler A weary traveler in search of some hospitality right? Si Que peligro tiene el tío este El monstruo ese blanco recordad chicos la pelea Que tuvimos en este bar I want a drink Anybody else want a drink Brent Swinehart said you shouldn't mix it with You think I give a fuck what that fucking guy says Or what you say Hmm Grant Really you shouldn't drink right now Have you seen Lily's things What wasn't burned at the funeral Um Is that stuff supposed to be here or Nope haven't seen it Holly's asleep in back But you won't be able to wake her Really Se ve que duro tiene un sueño muy profundo Oh For the pain Look the deal is If you resist going to sleep Like I am right now It gives you a very 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 Nice high Vaya tela la que lleva encima el tío eh You shouldn't mix it with alcohol Yes he did He certainly did But let me tell you something I haven't felt this good in a long time fat boy There's no way to wake her up Oh no Anyways the doctor gave me strict orders to let the fine woman sleep She's had a very traumatic experience Ha 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 Que borracho el tío That funeral back there That was a shitty fucking send off for a pretty okay lady Yeah You weren't fucking there Talking to Bigby now okay Can't say you'll be in there helping things much Grant Don't start nothing Who's starting anything I'm not You think I shot up the place It wasn't my fault They got away though didn't they Hmph Whatever It's alright I'm too out of it to get into it I wanna clear the air We're all in this dung heap of a fucking shit town together And we're all gonna have a toast All of us Fellas I'm here for one thing To look through Lily's belongings and get out of here Yeah 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 I know I know And I want to help you okay And I will But first Indulge me It'll take two seconds As a show of good faith And after We'll all hunt and peck for a little shit Simpatico esta el tio cuando bebe eh Grand Bigby no came here to get loaded with you Ahora va vamos a beber A ver si nos droga este tio o yo que se lo que pasa To the dead No que haga falta All right now help me Que pasa ahora Grand The doc said you needed to rest How many times you fucking gonna warn me about it huh You're not my fucking mother so just get off my back I said I was sorry alright I can't do anything about it it's done It would have been a poem eh Para 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 Sepáralos Sepáralos hombre WTF What more do you want? What else can I fucking say here? Cut this shit out now I don't care what it's about Oh wait I forgot It's great you're here Since you were the one who told us about it in the first place This walking large cake Was paying Holly's sister To let him fuck her Behind all of our backs And none of it would have come out If Bigby hadn't said nothing Give me a break like it's his fucking fault She liked me okay There wasn't anything wrong with it Oh she liked him All right well that changes everything Uh what the most weird things You know what? Fuck this I don't need this shit Oh yeah that's it Now you're teary eyed You were always such a low life I don't know why I never realized it till now What do you think about this fucking loser sheriff? He can think whatever he wants He can think whatever he wants I don't give a shit Wait wait I've got some questions for you What possible questions could you have for this piece of shit? Everything's a problem when I wanna talk But when the woodsman's about to leave It's oh wait I have questions What do you want? You're sure there's nothing else you want to tell me Or what? You're gonna smash another bottle on my head? I'm sure as fucking sugar There's nothing going on Gran I don't know where Lily's shit is Check Holly's room, I don't know But I wouldn't wake her if I were you Sleepwalkers and trolls I think that's the rule I thought you said you would help me look Actually Bigby if you excuse me It seems that I'm gonna pass out What a day Alright sheriff What a fucking day Grenn no recordara esto eh Atención La frase de arriba de Grenn no lo recordara de la que lleva encima el tío Bueno ahí está durmiendo La pobre después del tiro que le pegaron Esperemos no despertarla La bella durmiende Y vamos a ver que tenemos por aquí Aquí no hay nada Hay un cajón de alcohol Tenemos a Holly La cual podemos tocar pero yo no la tocaría eh chicos Y ahí abajo parece haber algo Ahí parece haber algo chicos Coge Perfecto Vale que hay cosas que nos pueden interesar Vamos a echarle un vistacito Y a ver que es lo que encontramos Ahí tenemos una foto ¿Es eso tú Woody? Woody? Si Claro Woody Bar está cerrado Y Lily no está aquí Así que Puedes ir de vuelta a las cerdas Creo que La tía lleva también Vale chicos Aquí está Piel de asno Narisa ¿No? Y esa chica puede ser seguramente Osea Lily La hermana de Holly La que ha fallecido ahora O la que se ha encargado O la que se ha encargado Digo yo vamos ¿No? ¿No te preocupes de ella de todo? Ella era una buena chica Se raro mucho Claro que me preocupaba Aún me preocupo Espero 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 que lo hagas Nada de haberlo visto En el episodio 2 No sé por qué Viste aquí No hay nada Para ti Y no estoy En un modo divertido Lo siento Holly Lo siento Lo siento Lo haré Si 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 No hay nada O Si 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 Cuando caen Gitanos del cielo Wow Aquí tenemos un glamour ¿No? Otro glamour de estos Que recuerdo había que Hacer algún tipo de puzzle Para poder Bueno aquí tenemos el libro este A ver que es Parece una agenda ¿No? Ah, Lillie's funeral. It was just so fucked tonight. But I still wish you could have been there. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. I don't know. I don't know why he showed up. He cares about this. About Lillie, about Faith, I know he does. You think so? Yeah. Well, you know him better than anybody, so... Oh, I guess I'll take your word for it. If you were getting your glamour on this day. And one of these has to be the witch. Anti-Greenleaf. Ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Hello, this is Snow White calling. I'm looking for Bigby. Is anyone there? Bigby, if you're there, pick up, okay? Cogelo. Snow? Oh, thank God. Tell me you found something. I got it, Snow. Her address was here with Lillie's things. It's on, uh... White Plains Avenue, 1284. It's an apartment complex. Great. Okay, vamos para allá, chicos. All right, let's go. I don't want to miss him. I'll meet you there. All right, I'll see you there. Directos, chicos. Directos, nos vamos al fin a los apartamentos donde se supone... ...está la bruja. Ahora veremos qué es lo que nos encontramos y si hemos acertado. Bigby! Que susto. I just got here. Yeah, me too. It's number 23. I haven't seen it here. Or late. Yeah, I know. This is it. All right. How do you want to do this? P-p-pues... ...primero vamos a escuchar algo, ¿vale? Chicos. A ver si escuchamos algo. Here anything? If anyone's in there... They're being awfully quiet. De momento no se escucha nada. Golpear... Golpeamos la puerta, venga, va. Se abre la puerta sola. Y cuando una puerta se abre sola... Ah, no, una niña. Hola. Pobrecita. Ah, sorry about that. Is something wrong? Who are you? Rachel, who are you? Qué graciosa. Just so... Well, I'm the sheriff. And this is my partner. Boss. Pleased to meet you. How do you do? Is there, um... Is there anything you need? Is Auntie Greenleaf at home? Does she live here? You mean my mom? She ever, you know, make the nightstand levitate, turn frogs into cats, that kind of thing? Is she a witch, dear? No, I would never call my mommy that. She treats me all right. Oh, qué graciosa, chicos. Is there... Something you want? Snoke, can you just do something here? I... I never have any idea what to say to these people. You mean children? Jeje, qué mal se le dan los niños, eh? Do you mind if my friend here takes a look around? I promise we'll be quick so you can hurry back to bed. I've been here all night. Nobody's been here. Ajá. Cuando dice eso, significa que alguien ha estado. Ok, boss. I'm going to trust your friend not to break anything. Don't get me in trouble. Look for anything unusual. Yeah, like Crane. He could still be here. Chicos, bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Lo primero de todo, una foto. ¿Es esa tu mamá? Ajá. Vale. Ya estaba pensando que la chica podría ser la bruja transformada, pero después de ver la foto, pues, quiero pensar que no. Uy, qué cráneo más... ¿Tu mamá un hunter? Oh, no, ella nunca... Eso fue encontrado en las bosques alrededor de Dick's Mountain, creo. Tenemos una estufa. Es bastante raro ver una estufa como esta. Ah, Doughty. Esa es la forma que nos gusta. Qué graciosa. Vamos a ver qué hay en el Toradiscos. Déjame mirar. ¿Big Band o Clásico? ¿Honky Tonk? No se cuenta por el sabor. ¿Qué es Honky Tonk? Supongo que será alguna cosa rara. Tenemos un árbol. ¿Qué es esto? Mami usa eso para cargar sus trinkets. Es de la antigua mundo. ¿Tranquets? Eh, ¿Como glamour? Ni idea. No hay aquí. No hay nadie aquí pero yo. No sé, porque cuando lo repite tanto me da mal rollo. Vamos a la parte del fondo. Aquí hay que tenerla. Ayer vi una araña en el armario. Ajá. Os hemos acertado, chicos. Un butcher. ¿Qué es eso? Un paquete. ¡Ay! He pausado sin creer, chicos. Disculpad. Tiene que ver con alguien que se llama el butcher. Es limpio. Pero yo creo que hay una puerta más aquí. Lo que pasa es que no se puede acceder. Vamos a hablar con la niña. ¿Qué hay detrás de la pared esta? Ajá. ¡Dame! No debería decir eso. Nada. Continuo me escuchando en ese... ...pues de su... ...pues de su... ...yo también. ¿Puedo ir a la cama ahora? Por favor. ¿Qué mala leche, eh? No pueden encontrar nada. ¡Glamour! ¿Es eso un tubo glamour? Mami realmente no deja a nadie jugar con eso. Confía en mí. He probado. Oh, no, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Justo ponla en la cama. Exactamente donde encontraste. No hay nadie que se puede jugar con eso. Está bien, chica. Bigby no va a romperlo. No entiendes. Ella se va a friar si descubre que he dejado a la gente aquí. y dejó que le toquen a la gente, ¿ok? Ella controla todo el tiempo para ver si las cosas se mueven. No quiero entrar en problemas. No voy a romperlo. Solo quiero abrirlo. ¡No! ¡Lo ponlo abajo! Por favor, no. Esto no es lo que piensas. Tienes que creer en mí. El chico no está aquí, lo prometo. Se va a estar bien, Rachel. Por favor, te pregunto. No quiero... No quiero entrar en problemas. Pobrecita. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Era ella. Y era ella, chicos. Qué desgraciada. ¿Crees que tenemos tiempo para gastar en esta mierda? ¿Crees que esto es algún tipo de juego? No, no, no. Pero agradecemos por ganarlo, si eso es importante para ti. All right, comenzar a explicar. Y desde el principio. ¿Dónde es Crane? Habla rápido. No soy un hombre de ganador. No soy un hombre de ganador. No tengo idea de dónde vas. Tienes que saber algo. Si no quieres una receta para los estúes. ¿Por qué en el nombre de todo lo que es divino, ¿te proteges a este maldito? Quiero decir, ¿qué en la tierra podría haber hecho para merecer este tipo de loyaltad? El Crane podría ser huesos mañana y no verías a mí gritar una caja. Pero eso no significa que pueda decirte algo. Tienes amigos, ¿no? Si no estás protegiendo a Crane, ¿quién estás protegiendo? Llegué esto a través de dos de tus espaldas. No lo puedo decirte. Solo estar aquí es suficiente suficiente. Hay poderes que trabajan aquí, fuera de tu autoridad patética. Pues no, sinceramente no tengo ni idea. Ok, ¿sabes lo que pienso? Creo que hemos sido más pacientes con ti. Esta hermana ha estado vendiendo glamouros ilegales que continúan a desmontar todo lo que hemos construido. Ella está armando un fugitivo que tomó la ventaja de ella y ahora está resistiendo cada intento de hacer las cosas correctas. Yo, francamente, no soy una mierda. Si está miedo de su vida, podemos al menos asegurarnos de que nunca nos molesta de nuevo. Estamos destruyendo el árbol. No! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Algunos que no pueden pagar los glamouros de ti, vienen a mí para mi ayuda. Sin ellos, ¿dónde crees que podrían ir? No, no dame eso. Estás haciendo dinero por la miseria de otras personas. Dos fatales están muertos debido a esta locura. Es demasiado peligroso dejar esto con ella. ¿Crees que me gusta ser la vieja vieja en estas historias? Los hombres son héroes, las mujeres son héroes. Y los viejos viejos, como yo, tienen que ver a todos los que amaban morir. Tenemos muy diferentes maneras de manejar nuestro destino. Y muy diferentes maneras de manejarlo también. Y no lo uso como excusa para arreglar las vidas de la gente. Lo siento, Sheriff, pero por favor. ¿No hay otro modo? Ella es una hermana. ¿No puede simplemente trabajar para nosotros? De esa manera, ella estaría oficial. ¿Quieres que arreglarla por comportamiento criminal? No podemos confiar a esta mujer en la 13ª. No importa, porque nunca lo haría. No soy un cat de casa. Y no jugo bien con otros. Oh, confía en mí. No hay nadie te confundiría por un animal cabreo. ¿Qué cabreo? Bigby, esto es una orden. ¡Burn el árbol! ¡No! Mira, mira, te lo diré, te lo diré. Crane estaba aquí. Él estaba aquí y salió. Ahora sí que hablas, ¿eh? Desgraciada. Él fue a la Puebla y Pie para intentar usar mi regla en las niñas para obtener información. ¿Qué hace el regla? Él cree que es el regla de despejo. Sabes, que se pierda la protección alrededor de las niñas. Él dice que sacarle la verdad fuera de ellos va a demostrar su inocencia. ¿Cómo? No. 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 Gracias a toda la gente que sigue esta serie La verdad sois maravillosos todos y cada uno Y no os perdáis mañana un nuevo capítulo De 7 Dice to Die Chicos como os he dicho si os gustó mi vídeo Es muy importante que le deis a like Si no estás suscrito y estás viendo este vídeo suscríbete Y un abrazo muy fuerte para todos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!